¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico el día de hoy. Pues nos está acompañando hoy Patrickson Viteri. Él va a estar el día de hoy acompañándonos en la pregunta de la semana y en el desarrollo del programa del día de hoy. Patrickson, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, no estoy bien porque tuve una cirugía aquí, pero no hay problema. Vamos aquí a pasarlo, a disfrutar en TOC. Bueno, y sin perder más tiempo, ¿qué te parece, Patrickson, si vamos a empezar con la pregunta de la semana? The question of the week. Recuerden que la pregunta de la semana tiene la intención de reciclar vocabulario que ya habíamos visto anteriormente o vocabulario que vamos a ver durante la unidad. Veamos esta pregunta. ¿Qué tiene que ver con la familia? Ok, Patrickson. That's today's question. What do you do when you go out with your family? Please repeat. What do you do when you go out with your family? Very good. Is that easy or difficult? I think it's very easy. Easy. What do you do when you go out with your family? What do you do when you go out with your family? ¿Qué haces cuando sales con tu familia? Esa es la pregunta de esta semana. What do you do when? Tenemos esta palabrita, when, que está haciendo a las veces de conjunción. Está ayudándonos a unir dos premisas, dos preguntas. What do you do? Esa es la primera pregunta. What do you do when you go out with your family? ¿Qué haces cuando sales con tu familia? Veamos una de las primeras opciones que nos van a ayudar a responder esta pregunta. What do you do when you go out with your family? Ok, and that's the first option. What do you do when you go out with your family, Patrickson? We go fishing. We like adventure. Alright. Now, would you ask me the question? Ok. What do you do when you go out with your family? We go fishing. We go fishing. It's we go fishing. ¿Qué crees que significará go fishing? Por la imagen supongo pescar. Ajá. Go fishing. Ir a pescar. Dice, nos vamos a pescar. We go fishing. We like adventure. Adventure parece español, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, a ver, Patrick? Aventura. Ajá. Dice, nos vamos a pescar. Nos gusta la aventura. Entonces, practiquemos una vez más. What do you do when you go out with your family, Patrickson? We go fishing. We like adventure. Ok. We like adventure. Nos gusta la aventura. Bueno, y a muchos de nosotros también nos gusta hacer otras actividades cuando salimos con nuestra familia. A algunos nos gusta ir a visitar a nuestros papás. Nos gusta ir a comer, etcétera, etcétera. Lo importante es que nosotros practiquemos la pregunta de la semana con las actividades que a nosotros nos gustan. A ti, con información verdadera, Patrickson. What do you do when you go out with your family? In Spanish? In English. In English. I prefer play soccer. You play soccer with your family. Ok. Well, that's an answer. You play soccer when you go out with your family. Vamos a ver la siguiente respuesta. Hemos visto que la primera decía, we go fishing. We like adventure. Patrickson nos decía, we go play soccer. You play soccer, right? Él se va a jugar fútbol. Esta opción es otra idea que nos puede ayudar a incrementar el vocabulario para hablar de actividades cuando salimos con nuestra familia. Veamos. Ok. So, what do you do when you go out with your family, Patrickson? We go to visit my grandma. She always make a cookies for me. Very good. Now, can you ask me the question? What do you do when you go out with your family? We go to visit my grandma. We go to visit my grandma. ¿Qué estamos diciendo ahí, Patrickson? Dice que se van a visitar a su abuelo. Very good. Dice, vamos a visitar a mi abuelita. Eso es lo que está diciendo la niña. Dice, we go to visit my grandma. Vamos a visitar a mi abuelita. She always makes cookies for me. Dice que ella siempre hace galletas para ella. So, what do you do when you go out with your family? We go to visit my grandma. She always makes cookies for me. Alright, she makes cookies. Entonces, vamos resumiendo algunas actividades que hemos visto. La primera era, ¿te acuerdas? We go fishing. We go fishing. Nos vamos a pescar. We go fishing. La segunda actividad, ¿qué decía, Patrickson? Hace un momento. We like adventure. ¿Te acuerdas de la abuelita haciendo las galletas? Ah, ok, ok, ok. We go to visit grandma. We go to visit grandma. Una opción podría ser, we go fishing. We go to visit my grandmother. Ok. Vamos a ver otra opción que les puede ayudar a hablar sobre actividades con la familia. Y esta es la otra. Ok. What do you do when you go out with your family, Patrickson? We go hiking. We like to see the nature. Oh, nature. 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 Let's repeat. What do you do when you go out with your family? We go hiking. We like to see the nature. Alright. Now, ask me the question, Patrickson. Ok. What do you do when you go out with your family? Ok. We go hiking. ¿Qué querrá decir este nuevo verbo que estamos presentando ahí? Ok. We go hiking. Mírale la foto. Por la imagen como escalada, caminando. Exacto. Caminata. Very good. We go hiking significa nos vamos de excursión, de caminata. We go hiking. We like to see the nature. ¿Qué estamos diciendo ahí? A nosotros nos gusta mirar la naturaleza. Very good. Dice, we go hiking. We like to see the nature. Let's practice the conversation one more time. So, what do you do when you go out with your family, Patrickson? We go hiking. We like to see the nature. Very good. Very good. Entonces, vamos resumiendo. La primera era, we go fishing. La segunda, we go to visit my grandmother. La número tres decía, we go hiking. Go hiking. Nos vamos de excursión. Y la última pregunta, vamos a ver, tiene que ver también con actividades que pues hacemos con la familia. Y esta tiene que ver con la playa. Vamos a ver. So, what do you do when you go out with your family, Patrickson? We live near the ocean. So, we usually go to the beach. All right. Ask me the question, please. What do you do when you go out with your family? Okay. We live near the ocean. We live near the ocean. Vivimos cerca del océano. We live near the ocean. So, we usually go to the beach. Así que, usualmente, vamos a la playa. We go to the beach. Entonces, esa ha sido la pregunta de esta semana. Resumiendo, la primera actividad era, we go fishing. Number two, we go to visit my grandmother. Number three, we go hiking. Y la última, we go to the beach. They live near the beach. Ellos vivían cerca de la playa. Así que se iban a la playa. Ok. El tema del día de hoy es, gracias a la petición de una de nuestros televidentes allá en sus hogares, pues, nos solicitaron que reforcemos un poquito más sobre el tema de que cuando va el verbo to be y cuando va el auxiliar el do o el das. Es decir, el presente simple o el verbo to be. Ese es el tema del día de hoy y Patrickson va a tener un rol muy, muy importante en este programa. Así que veamos el tema. Ok, Patrickson. Today's topic is present simple, simple present, or present of be. Let's repeat. Simple present. Simple present. Or present of be. Y mira, y ese es muy característico de la mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo el inglés. No sabemos si es el uno o el otro. Mira, ahí estamos así rascándonos la cabeza. Si es que es el do, el das, el verbo to be, el is, el are. No sabemos, pues, para aclarar esas dudas, vamos a hacer una pequeña pruebita. ¿Estás listo, Patrickson, para la prueba? Parece que sí. Ok, espero que ustedes en casa estén listos para este programa porque vamos a aclarar muchas dudas. Recuerden que en el programa anterior habíamos visto que cuando ponemos un verbo en una oración necesitamos un auxiliar. Y si no hay verbo en la oración necesitamos simplemente el verbo to be. Tenemos este problema para ver si ustedes recuerdan lo que habíamos aprendido en el programa anterior. Veamos. Ok, Patrickson. We have the first question. Tenemos un espacio en blanco. Dice, you, basketball fans. Dice, no, but we, un espacio, soccer. It, ta, 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 our favorite, sport. Ok. ¿Qué crees que será ahí? A ver, Patrickson. Pienso que en el comienzo debe ser, are you basketball fans? Ok, puede ser. Are you basketball fans? Dice, no, but we, we like soccer. Ajá, no, we like soccer. Puede ser. Ve, yo, ok, ok. Dice, it. It is our favorite sport. Ok. Y antes de resolver este problema, bueno, creo que estás en lo correcto, Patrickson. Pero antes de resolver este problema, vamos a dar una pequeña explicación en nuestro pizarrón. Cuando pongo el verbo to be, cuando necesito el auxiliar do o el das. Ok. Entonces, vamos. Como les había aclarado, el do o el das, siempre voy a necesitar, cuando necesite, cuando tenga un verbo. En la oración es muy importante. Do o das es cuando necesite un verbo. Y esto voy a poner cuando tenga preguntas. Ok. Alright. Claro. Ahora, el primer ejercicio decía, aquí tenemos un espacio. Si. You, basketball, sorry, basket. Sorry, 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 sorry. Basket. Ok. Basketball fans. Ok. Vamos a observar aquí. Si yo pondría do, do you, basketball fans, no estaría tan correcto. ¿Por qué? Porque dice que para preguntas después del do o el das debe existir algún verbo. Vamos a analizar si aquí existe, tenemos algún verbo. No. Entonces, no está correcto poner do o das. Peor das. Ok. Entonces, tengo la opción, ¿cuál opción? De poner el verbo to be. El verbo to be. El verbo to be va a ser cuando no tenga un verbo en la oración. Ok. Es el verbo ser o estar. Entonces, vamos a ponerle el are. Are you basketball fans? Estaríamos diciendo son, are, son ustedes fanáticos del basketball. Are you basketball fans? Bueno, y la respuesta decía no. Decía we, espacio, soccer. Ok. We soccer. Vamos a analizar. Aquí tengo que poner el verbo to be, el do, el das. Ok. Primero, no puede ir do o das porque esto no es pregunta. Sí. Ok. Ok. Entonces, podríamos decir, tengo que poner el verbo to be. Pongamos el verbo to be para ver qué nos sucede. We are soccer no está correcto. ¿Por qué? ¿Qué estaríamos diciendo en esa oración? Nosotros somos soccer. Nosotros somos soccer. Nosotros somos soccer. Nosotros somos fútbol. Entonces, en este caso tengo que poner un verbo. Claro. Tengo que poner un verbo. No tengo que poner el verbo to be. Entonces, pongamos un verbo. ¿Qué verbo podría ser? Como dice que no, supongo que le gusta. Like. Ok. We like. We like soccer. O también podría ser we play soccer. Ok. Y cuando nosotros utilizamos un verbo en una oración, estamos hablando del presente simple. Quiere decir que todo este problema que habíamos presentado tenía que ver con el presente simple. Ahora, la última oración decía it, it, espacio, creo que decía our favorite sport. Ok. Ok. Tengo algunas opciones aquí. No puedo poner do y das porque esto no es pregunta. 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 La clave está en reconocer esta palabrita de aquí. Our favorite sport significaría nuestro deporte favorito. Nuestro deporte favorito. Nuestro deporte favorito. ¿Qué tal si le ponemos el verbo like? Pongámosle para ver qué pasa. It like. No queda decir it like. Tal vez algo le gusta nuestro deporte favorito. No, 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 no. Entonces, ¿qué tendría que poner ahí? La otra opción. El verbo to be. Is. It is. Estaríamos diciendo es. 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 Nuestro deporte favorito. Exacto. Entonces, este es el análisis gramatical del problema. Vamos ahora a ver las respuestas. Ok. Para ver si estamos en lo correcto o no. Ok. Ok. Y estamos en lo correcto. Are you basketball fans? Are you basketball fans? ¿Son ustedes fanáticos del basketball? Dicen no. But we like soccer. Nos gusta el soccer. It is our favorite sport. Let's practice the conversation, Patrick. Are you basketball fans? No. But we like soccer. It is our favorite sport. It is our favorite sport. Very, very good. Ok. Ese fue el primer problema. Pero ahora tenemos muchos más y esperamos que ustedes en casa estén listos para dar las respuestas. Vamos con el siguiente deporte. Con el siguiente problema. Este está un poquito más difícil. Vamos a ver si lo pueden resolver. Ok. Patrick, look. Dice espacio, you, espacio, TV, every day. Dice, well, I, espacio, not TV, very often, but I, espacio, movies. ¿Cuáles serían las posibles respuestas? ¿Qué piensas, Patrick? ¿Qué piensas, Patrick? Bueno, pues, según como dijo la explicación, supongo que como es pregunta y tiene dos espacios, debe ser, do, do you watch TV every day? Ok. Vamos a ver. Teníamos ahí esta, esta situación. You, ok, otro espacio y teníamos TV. Creo que era every day. Every day. Ok. TV every day. Ok. Vamos a ver. Tengo este espacio y esto de acá. Hagamos una prueba. Pongamos el verbo to be a ver qué pasa. Ok. A ver qué nos, qué pasa. Analicemos las dos opciones. Are you, are you, aquí tengo un espacio, tendría que ponerle otro. ¿Qué crees que tengamos que ponerle ahí? Supongo que algún verbo, no sé. ¿Un verbo? Puede ser. Ok. Esta palabrita TV nos da una clave. ¿Qué verbo podríamos ponerle con TV? Mirar. Mirar. ¿Y cómo se dice mirar en inglés? Watch. Watch, ok. Watch. Are you watch TV every day? Y como habíamos visto, si tengo un verbo en la pregunta, ¿qué necesito acá? Necesito un auxiliar, ¿verdad? Exacto. Entonces, el are no está correcto poner. Primero, por esa explicación gramatical, un verbo necesita auxiliar. Ahora, si nosotros nos ponemos a traducir esto, estaríamos diciendo, eres, eres, tú, miras, televisión. No queda muy bien decir, eres, tú, miras televisión. Ahora, tengo que poner el auxiliar. ¿Por qué el auxiliar? Pues, porque el auxiliar me va a indicar que la pregunta está hecha en presente. Recuerden que el auxiliar no significa nada. El auxiliar lo único que hace es, pues, como dice la palabra, auxiliarle al verbo a que la oración se entienda en presente. Do you watch TV every day? Do you watch TV every day? Bueno, y la señora de la foto nos decía, I, espacio, estaba not, not, TV, very, often, very, good. Ok, I'm not, TV, very, often. Y tengo esta negación. Pongamos las dos opciones. Ok, pongámosle un verbo to be a ver qué pasa. Ok, I am not. No, no, ok. Entonces, estaría haciendo, I am not TV very often. La otra opción sería, I don't, auxiliar negativo, I don't, con un verbo, watch TV very often. Ok, vamos a ver cuál de estas dos tiene más sentido. De acuerdo. Traduzcamos la primera. Yo no soy televisión muy seguido. No queda decir, yo no soy, yo no soy televisión muy seguido. Vamos ahora a ver la segunda opción. I don't watch TV. Yo no veo televisión muy seguido. El auxiliar me está, en este caso, auxiliando, digámoslo así, al not, a esta negación en hacerle negativa en tiempo presente. I don't watch TV, I don't watch TV, I don't watch TV very often. Yo no veo televisión muy seguido. Bueno, analicemos tal vez esa es la respuesta. ¿Qué les parece si la vemos a continuación? Ok, estábamos en lo correcto. Ok, estábamos en lo correcto. Let's practice the conversation. Do you watch TV every day? Well, I don't watch TV very often, but I watch movies. Very good. I don't watch TV every, I mean, sorry, do you watch TV every day? Well, I don't watch TV very often, but I watch movies. Very good. Ahora, vamos, el siguiente ejemplo va a estar súper fácil. Ok. Vamos, el siguiente ejemplo tiene que ver cuando esta pregunta muy fácil que es, ¿de dónde eres? Vamos a ver si ustedes logran resolver este problema del verbo to be o el presente simple. Ok, y ahí tengo esa pregunta. ¿Cuál crees que podrían ser las posibles respuestas? He escuchado, where are you from? Where are you from? Puede ser, no. Where are you from? Pero, bueno, la explicación gramatical sería, como ahí no tengo en la pregunta ningún verbo, no necesito el auxiliar. No quedaría bien decir, where do you from? Ok, ya lo vamos a analizar. Entonces, tu respuesta sería. Well, I am from Loja, but I live in Ibarra. Ok. Mira, esa es la foto de nuestra ciudad, Ibarra. Claro, porque dice en la imagen, I live here. Y esa es una clave, dice, I live here, I live in Ibarra. Ok, entonces analicemos el problema, ok. Tenemos la pregunta, where, espacio, you, from. From. Ok. Súper fácil. ¿Tenemos aquí algún verbo? Dime, Patrickson. No. A ver, where, dónde, de dónde. No, no hay verbo, ¿verdad? Como no tengo verbo, necesito el auxiliar. Ok, necesito entonces el verbo to be. Where are you from? Where are you from? Estaríamos diciendo. De dónde eres tú. De dónde eres. De dónde eres. Necesito el verbo to be. De dónde eres tú. Y teníamos un caso. I, espacio, from Loja. Ibarra. Dice, but, I, in, Ibarra. Y aquí nos puede causar un poquito de confusión. Claro. Ok. Ok. ¿Qué tal si ponemos live? Pongamos live, ok. I live from Loja. ¿Qué quiere decir, I live from Loja? Yo vivo de Loja. Yo vivo de Loja. Como que no queda decir, yo vivo de Loja. Entonces, la respuesta sería, yo soy. Yo soy. Entonces, necesito el verbo to be, el verbo ser o estar. O sea. I am. I am from Loja. Yo soy de Loja. Ahora pongamos aquí el am, ok. But, I am in Ibarra. ¿Qué quiere decir? Yo soy en Ibarra. Yo soy en Ibarra. No queda decir, yo soy en Ibarra o yo estoy en Ibarra. No, 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 no. Según la oración que está arriba dice, yo soy de Loja, pero yo en Ibarra. ¿Qué será yo? Vivo. Vivo. Entonces, el verbo sería. Live. I live en Ibarra. Y ese es, pues, el análisis al problema. Bueno, vamos ahora a ver la respuesta al problema. Vamos a ver si hemos estado bien. Y está bien. Eso es practicar la conversación. ¿De dónde estás? Bueno, yo soy de Loja, pero vivo en Ibarra. Ok. Y los siguientes ejercicios los vamos a hacer de forma súper, súper rápida. Ok. Ya creo que le hemos cogido el hilo a la situación, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente, el siguiente ejercicio. Bueno, y ustedes me van a decir en la casa si es el verbo to be o es el auxiliar do o does. Ok. Bueno, creo que ya se nos, uy, se nos ha acabado el tiempo. Pero vamos a resumir el programa del día de hoy. ¿Cuándo voy a utilizar el presente simple? A ver, dime, Patrick. Do you get up early? Cuando tengo un verbo. Do you get up early? Voy a utilizar el presente simple cuando tenga un verbo. El ejemplo de ahí tenemos el verbo get up. Do you get up early? I don't get up early. Dice, no me levanto temprano. Y ahí la negación, necesito el auxiliar porque estoy negando un verbo. Tengo un verbo, entonces necesito un auxiliar. Y obviamente, I always get up late. Voy a utilizar el presente simple con verbos en presente. ¿Cuándo voy a utilizar el presente del verbo to be? Cuando no haya un verbo. No haya un verbo. Ejemplo, dice, are you from Ibarra? ¿Tenemos ahí algún verbo? No. Aparte del verbo to be, no. Claro. Dice, eres de Ibarra. Pues no, I am not from Ibarra. I am from Loja. Ese ha sido el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y haya aclarado dudas que ustedes nos escribieron en nuestro correo electrónico. Gracias por comunicarse con nosotros. Y esperamos tenerles igual en el próximo programa aquí en TOC. Thank you, Patrickson, for being here. And I hope you can help me in some other time, okay? Okay. Okay. Bye, guys. Have a great day and enjoy this day. Bye. Bye, Patrickson. Bye, Patrickson. Bye. Gracias por ver el video.